Expo Cibaté 2022, la feria del reencuentro. Durante años, Cibaté se ha destacado por ser un municipio de tradición, cultura, gastronomía y emprendimiento. En el marco de Expo Cibaté 2022, queremos invitarlos a conocer nuestros festivales tradicionales más importantes, resaltando la labor de nuestros campesinos, agricultores y emprendedores de nuestra cultura y nuestra tradición. Este es el cronograma de actividades de Expo Cibaté 2022. Día del Campesino, 5 de junio. Festival de la Fresa, 11 de junio. Hilo Dorado, 18 de junio. Asadón de Oro y Dama de la Papa, 24 de junio. Cabalgata de Integración, 25 de junio. Feria Comercial Ganadera y Muestra Ovina, 1 de julio. Muestra de Especies Menores, 1º, 2 y 3 de julio. Exposición de Raza Normando y Archair, 2 de julio. Exposición de Raza Ganadera Holstein, 3 de julio. Exposición de Razas Lecheras y Premiación de Concursos, Festival Infantil, 3 de julio. Primer Foro Internacional de Cultura, Turismo y Sostenibilidad, del 1º al 4 de julio. Primera Muestra, del Plan de Mejoramiento Genético de la Secretaría de Agricultura, 3 de julio. Festival Canino, Festival Gastronómico, 4 de julio. Porque Cibaté es tierra gloriosa. Alcaldía Municipal de Cibaté. Gobierno para todos. Cibaté. Sergaté.